Dale, mandalo. Dale, mandalo. ¿No tengo nada que hacer? Claro. Voy. Más vamos al programa de este otro. Así no me llamo más. No, era un placer. No, pero, digo, ¿sos de hacer comidas así en tu casa, invitar amigos y eso o no? Sí, mirá, anoche, sin ir más lejos, le estaba contando a Oki, que es mi socia, mano derecha. Sí, sí. Es vieja conmigo ya. Sí, exactamente. Se está haciendo vieja conmigo. Sí, la está más grande que vos ya. Claro. Y anoche le contaba que estaban mis hijos con todos sus novios, no con todos sus novios, porque parecía que me hubieran tres cada uno. Claro, éramos seis y había muy poco para comer, así que me tuve que poner a amasar pizzas a las ocho y media de la noche y rescatar lo que tenía en la heladera para que comieran todos los animales que vinieron a comer a mi casa. Y eso, eso, a vos, ¿te encanta o te rompe un poco? Por momentos digo, no, no puedo creerlo, lo que pasa es que en casa el problema que tengo es que no llega el delivery, entonces sí o sí no puedo llamar a pedir una pizza. Digamos a la gente donde vivís, ¿vos vivís? Vivo en general Rodríguez, en la loma de A la Vuelta. Sí. Entonces no llega nada, entonces a las ocho y media de la noche no puedo llamar por teléfono y decir, che, Pedrito, tráeme cinco pizzas que tengo los monos a comer. No, tengo que ponerme a amasar. ¿Por qué te pones un delivery? Podría, me juro que me lleno de brieguita, olvídate. Bueno, pero entonces a veces te jode y a veces no, te da como placer. No, bueno, anoche por ejemplo me decía, mamá es la pizza más rica que comía en la vida, mi hijo, que no sé si me lo mentí, me mentía para que le cocine o para que le vuelva a cocinar, pero no, después lavaron los platos, todo bien. Pero vos sos de arreglarte con lo que hay, ¿no? Es un poco de tu estilo también. Es un poco mi estilo y es en realidad lo que fui sembrando de a poquito en la tele, él no desesperar cuando ves que hay dos latas en la cena y tres huevos. Sí. Que algo podés hacer. Sí. Y entonces la verdad... Vos podés hacer. Claro, bueno, pero la idea es de mis libros o de la tele ir diciendo, no desesperes, algo te va a salir. Y a veces uno cocina más rápido que lo que tarda el delivery. Muchas veces digo eso, comes más sano y muchas veces cocinás más rápido entre qué llamaste. Y te dice, no, hay 40 minutos de... Bueno, no, flaca, me pongo a hacer una tortilla. Totalmente. Esa es la idea. Está bueno. Pero bueno. ¿Y quién te enseñó a vos todo esto? ¿Quién te enseñó a cocinar? En realidad como que lo fui mamando de chica. Sí. También toda mi vida vivía en el campo, entonces era como que se cocinaba sí o sí, no había otra alternativa. Mi nona, una tana venida a los 20 años de Italia, imagínate que no había otra manera de no comer fideos que no fueran amasados, o ravioles, o pan, o lo que sea. Entonces era como que siempre los olores de la cocina me atrapaban. Sí. Siempre fui la mayor de cinco hermanos, entonces era como que tenía la obligación de darle una mano a mi vieja. Sí. Mi vieja laburaba bastante, entonces... Nada que ver con la cocina, o sea, nada que... Mamá cocina muy bien. Pero no laburaba de eso, nada que ver. No, 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 no trabajaba de eso, era maestra, pero, ponele, a veces te esperaba, llegabas a la tarde y sentías desde la tranquera, como digo yo, venía desde la tranquera, la paisana, y le decía a los perros, güey, perre mierda. Y ya olías a torta. Qué lindo. Y entonces es como... Viste eso. Olías a torta igual sonó como... Sí, sí. Olías a algo casero. Con el perdón de mamá. Olías a algo casero. Sí. Y entonces, nada, la verdad que como que todos esos olores quizás otra chica no le importaba nada. Entraba y se comía un pedazo de torta y se dedicaba a ser médica. Totalmente. Pero para mí como que esas cosas me quedaron en el inconsciente. Sí, además esa cosa de... No sé en qué espectáculo lo decíamos, que antes había olor a comida en las casas. Es cierto, es cierto. Antes entrabas y ya sabías que había una salsa casera o, viste, algo rico para comer. Ese olor a hogar se está perdiendo y se fue perdiendo. Sí, sí. A ver, ya sabías. Además se cocinaba, está bien, ha cambiado todo, ¿no? Los tiempos. Los tiempos. El tiempo de las mujeres, sobre todo. Viste que se sabía lo que ibas a comer a la noche. A la noche vamos a comer algo. O qué querés comer viejo a la noche. O estoy haciendo tal cosa para la noche, te decía Minona. Bueno, también cambiaron ustedes. Sí, obvio, obvio. No, no, no. Yo creo que cambiamos en algunas cosas para mejor y en algunas cosas para peor. Quizás los hombres han tenido también que cambiar junto con nosotros. Por eso me parece que tampoco ha cambiado también las relaciones. Por eso. Me parece que los noviazgos, el casamiento, fue todo como culpa nuestra, calculo. Cuando decís nuestra, ¿qué decís? Mía, mía, de las mujeres, digamos. De las mujeres. ¿Por qué? No sé, quizás porque quisimos tener más libertades, quizás por obligación, porque antes era el hombre el que mantenía, el que tenía la plata, el que bancaba. Ahora no. O sea, es muy difícil. Contados con los dedos de las manos son las mujeres que pueden quizás estar en su casa o no trabajar. Y también, ¿sabés qué estaba pensando? Nuestras madres y abuelas no se preocupaban tanto por las dietas, se lastraban, no les importaba nada. No, y te digo una cosa, se comía más sano. Claro. Porque en realidad era comida casera y no súper elaborada como está ahora. O sea, vos no pasabas por el kiosco y te comprabas un cacho de algo para comer. Es verdad. ¿Entendés? Llegabas a tu casa y esperabas, tenías el tiempo para almorzar, tenías el tiempo para desayunar, tenías el tiempo para llegar y tomarte un té con algo que hubiera hecho tu mamá o tu abuela. Sí. Me parece que los ritmos de la comida también pasaron a otro... Y al colegio, ¿sabés qué imagen me vino? Cuando ibas al colegio también el sándwich, había la mochila. Los chicos te erutaban en... No, yo me acuerdo que mis compañeros se compraban el pebete, los más ricos pebetes de salami, que eso te los vendían en el colegio. Totalmente. Pero los chicos te erutaban a las 10 de la mañana cuando no era salami, lo querías matar. Y si flaco... ¿Qué colegio? Y bueno, te vas a decir que nunca te tiraste un besito con un salami. No, pero son los mejores. Exacto, pero bueno. A ver, no, pero sabés que me vino la imagen esa de que abrías la mochila y te venía ese... Sí. Pero el de tu vieja, que te dio tu mamá, los pines. Los de Milanga y... Ah, de Milanga. Una milanesa de... o esas de pelleto, ¿viste? Que pedíamos algo de comer, me di un hambre. ¿Querés que te cocine algo? Por favor. Digamos algo. Hablando de eso, ¿y en tu casa qué cocinás? Porque yo tengo esa imagen de que los que trabajan, los cocineros de la tele, y en su casa, ah, hacete una hamburguesa, dejame, es como la estoy laburando. Sí, en realidad a veces en tu casa depende. Depende, quizás uno se hace una idea de un cocinero que te dice, uy, te cocina, te espera. No, yo por ahí hago, sí, la comida de todos los días un poco más rica, quizás que, o con un poco más de cuidado. Una milanesa, qué sé yo, no sé, trato de que quede bien finita, empanadita, crocante. Soy bien hincha, pero no tengo esas cosas. En general, también. En general, también, diría mi marido, rompe los huevos es lo mejor que le sale. No, pero ¿sabes qué? Otra imagen que me vino. Si por ejemplo, a ver, porque por ahí no es así. Mito. Los que laburamos en, no sé, el tipo que escribe, no puede leer un libro tan relajado como el que no escribe. El que hace teatro, va a ver. El cómico, por lo general, no hace que te cuente el... Claro, digo, pero cuando te invitan a comer, a otra casa, hay una especie de compromiso de la anfitriona, de decir, oh, ahora me va a criticar la comida. Sí, sí, sí. Siempre, por lo general, tratan de no invitarte. Claro. La gente. Una mierda, la gente. Esa gente, una mierda. Por lo general, la gente trata de no invitarte a otra. Y te dice, uy, no, no la voy a invitar porque seguramente... Me va a criticar. Y le voy a cocinar. Y yo les digo, ah, no, nada, mirareza, empanada, asada, lo que sea. O sea, yo me encanta comer y, por lo general, siempre uno disfruta de lo que te hace alguien que no cocina o que te haga zaja. Exactamente. Tratas de no criticar, aunque a veces es inevitable. Pero bueno. Para eso lo hubiese venido. No, en realidad más me enoja cuando vos vas a un restaurante y te venden algo. Ah, esa es la otra. Eso, me molesta. Cuando te dicen, no sé, un crocante de queso brie y no sé cuánto, es una tapa de empanada con muzarela y te la cobran 78 mangos. Totalmente. Esas cosas me molestan. Me molestan porque estoy pagando por algo que no me estás dando. Y yo me doy cuenta por su cocinera. Y por ahí otro que viene, se lo vendiste, te lo pagó un encantado, dijo, qué rico. Sí, pero la cocina gourmet, que no es tu caso, digamos, no haces nada de eso. La cocina gourmet tiene esa cosa. Tiene esa cosa, va a pedirse una entraña. Una entraña, y la entraña, la imagen, ¿cuál es la entraña? Una entraña, jugosa y con unas papitas. No, te la dan vuelta así, te ponen un escarbadiente y te rocian de cosas. ¿Dónde está la entraña acá? Claro. Y te rompen el tuje. Sí, en realidad esas cosas me enojan más que decirme, no sé, te invito a comer algo y por ahí está frío. La verdad que esas cosas no me molestan y uno va a disfrutar de otra cosa, en realidad. Decía una cosa, la verdad que no lo sabía. Cocinaste para un sultán, ¿cómo es esa historia? Tuviste que ir... Sí, cociner para la cuarta mujer de un sultán en Brunei. Brunei es una isla... Es en Malasia, donde está la gente que pará y jugó al Teg, es Sumatra, Java y Borneo. Son esas islas en Borneo. Hay una chiquitita isla que se llama Brunei. Y bueno, en realidad... ¿Cómo llegaste ahí? En realidad porque la cuarta mujer del sultán lo volvió medio loco. Perdón, ¿la cuarta mujer porque se paró cuatro veces o la cuarta mujer porque tiene la primera, la segunda y la tercera? Es musulmán. Imagínate lo que le rompe la... Igual son muy inteligentes. No, y sabés que son cuatro suegras, te la regalo. Te digo una cosa, son muy inteligentes porque no duermen, o sea, no viven con sus mujeres. Ellos la visitan cuando quieren, cuando se les canta y cuando tienen ganas. Entonces no le rompen la paciencia, él vive solo en su palacio tranquilo y le dice, bueno, esta hoy tráemela o esta paso por... paso la noche a comerme un bife. Qué vivoso. Entonces la verdad que la pasan bastante bien. ¿Cómo? Cuatro niñas. No la pasan tanto mejor, pero bueno, esta parece que lo volvió loco y era mucho más joven que las otras, pero parece que como ella no le daba bolilla, medio que le quemó la cabeza y entonces le dijo, bueno, vos hacé lo que quieras, no me rompas la paciencia, porque por lo general no pueden vivir fuera de Brunei. Este le compró una casa en Beverly Hills, a esta que le rompió la paciencia y la pasaba seis meses en Beverly Hills y seis meses lo pasaba a visitar por... jugaba al polo, entonces mi marido como se dedicaba a un lugar de polo, ella vino a la Argentina una vez. ¿Qué se dedicaba a un lugar de polo? Ah, bueno, sí. Mi marido se dedicaba a un lugar de polo. Administraba un lugar. Ah, ahí vamos. Donde juega en el polo. Ok. Que el sultán había comprado por internet, en realidad, para su mujer. ¿Lo compró por internet? Sí. Como Ebay. Dos mangos con su cuenta. Como comprarte en... Sí, sí, sí. Claro. Por la página china. Un collarcito para los chiles que venden chiles. Bueno, entonces vino ella a jugar acá al polo y se la trazó su comitiva, porque viajan con una comitiva como de 60 personas, con su chef particular, su no sé qué, bueno. Bueno, vino con toda la gente, pero su chef no pudo venir, no sé qué pasó. Entonces mi marido me dice, che, organizale un té después del polo o algo a la vieja hasta que viene. A la princesa. Claro, a la princesa. Bueno, entonces nada. Esto se ve allá en Brunel. Ah, mirá vos, bueno. ¿Qué tal? Faría se llamaba. Faría, Faría. Juan, Juan los Andes, Faría. Entonces, bueno, nada. Le organizé un par de tés. Me dijo, mirá, haz una dieta media rara. Era una dieta proteica, que en realidad, bueno, no sé qué. Bueno, le organizé más o menos lo que le gustaba, qué sé yo. Pegué onda. Ahí, ahí, hasta ahí. Y venimos, después lo sigue contando en un ratito, hasta ahí. A ver qué te dijo después. Bueno, cómo siguió la historia y qué le hiciste. Ah, ok. A Faría. A la negra Faría, sí. Le cocinó Jimena. Al chango Faría. Al chango Faría también. En un ratito seguimos aquí con mi amiga Jimena Montever. Special Gift es la solución más original y novedosa para agasajar a tu personal, premiar a tu equipo de trabajo y fidelizar a tus clientes. Confía en la empresa que está revolucionando la manera de regalar. Special Gift, regala experiencias inolvidables. LM es la empresa argentina líder en iluminación pública ornamental y deportiva. Con más de 60 años en el mercado y la red de distribuidores más grande del país, LM ilumina cada rincón de Argentina. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Seguimos conversando con Jimena Monteverde. Bueno, estábamos en, ¿cómo se llama este lugar? En Brunei. En Brunei. Exacto. Con la negra Faría. Con la negra Faría. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, cuando ella vino yo le cociné, le hice la dieta que quería. Y yo, como la verdad que vivo en la vida sin filtro, le servía como cualquier hijo de vecino. Hola, ¿qué tal Faría? ¿Qué haces? ¿Qué haces, princesa? Claro. La señora andaba con 78 mujeres que la perseguían. La acompañaban al baño porque le limpian el traste ni siquiera. Me estás jodiendo. Te juro por Dios. Ella se sentaba así, le sacaban las botas. Decía así, iban al baño con ella, se encerraban. No sabemos qué pasaba adentro, pero ella volvía limpita. Mira, le cocinaste una torta. Cuestión que cociné durante 15 días para ella acá y su comitiva. Sí. Y un día antes o dos días antes de irse, me dice, quiero que vengas a Brunei conmigo. Quiero que le cocines y le des clases a mi chef particular talandesa. Pero eso de acompañarte al baño conmigo no va. Olvidate. Bueno, qué sé yo. Depende del dinero. Yo ya a tal altura es que pague lo que sea. Bueno, entonces, bueno, me invitó. Le dije, mirá, yo sola no voy a ir. O sea, voy con toda mi familia. Así que me fui con mi hijo, mi marido. Y yo estaba embarazada de la más chica. Que no se me notaba. Estaba así como ahora. Me sentía muy mal, eso sí. Y, bueno, fui a cocinar a Brunei ahí. Ella vivía en un palacio. Perdón. A ver. Vamos a hacer ese viaje. Llegaste, te fueron a buscar al aeropuerto. Ellos vivían en un palacio solo. No, no. Llegás a Brunei es como si, es una cosa rarísima. Sí. Porque es un lugar donde está todo preparado, está todo muy armado. Es una isla donde hay como desierto y en el medio hay como una vegetación tipo selvática. Es como un lugar selvático. Yo siempre cuento, la sensación mía cuando se abrió la puerta del aeropuerto era como si te tiraran un oso encima y no podías respirar el calor que hacía. Nosotros nos fuimos, llegamos a Brunei después de 32 horas de vuelo. Ah, bueno. Ah, es imposible. Yo ya me quería tirar del último avión, me quería tirar. Digo, abrame la puerta, no importa nada. Quiero tirar acá. Llegamos y, bueno, nos vinieron a buscar al aeropuerto y nos dieron un lugar para vivir como un departamento muy lindo. Brunei lo que tiene es, no hay pobreza, porque el sultán se encarga de... De matarlos a todos. Sí, no hay nadie. Todo lo que sea educación, salud y diversión está garantizada gratis para todo el pueblo. No hay alcohol, no puede haber alcohol. Sí, algo malo tenía que haber. Tenés que firmar un papel cuando te bajás, él te sella el pasaporte, solamente vas por visa de trabajo. ¿El sultán te sella? Sí, sí. O sea, sí, bueno, el sultán con la cara del sultán en realidad tengo. Solamente vas por visa de trabajo. No sé si ahora se habrá abierto al turismo, pero en ese momento no. Y firmás un papel antes de bajarte del avión que te dice si llevas drogas o que en Brunei hay pena de muerte. Ajá. Y hay pena de muerte en serio. Sí, 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 no tengo dudas. O sea, desaparecés y no te reclama nadie. Bueno, estuvimos dos meses y medio. ¿Y qué hiciste? ¿Cocinaste? No sé, un día, por ejemplo... ¿Fuiste la cocinera de Paría? Fui la cocinera, exacto, para ella nada más. Ella tenía un armario con su vajilla específicamente, para ella nada más y para los demás se cocinaba otra cosa. Un día me acuerdo que se me ocurrió hacer... Le dije, bueno, hoy le voy a hacer un postre distinto. Le digo a la gerenta de compras, le digo, quiero frambuesas. Bien. Y la mina... Yo hablaba en un inglés gaucho. Y ella hablaba en un inglés tailandés. Así que imagínate lo que... Andá sé lo que le trajo. Bueno. Claro. Le dije, quiero frambuesas. ¿Frambuesas? No, acá en Brunei. No, no, no. Bueno, no sé qué. Bueno, le digo, no importa, le pongo uva, kiwi, no importa. Total, y sabe. Quema la cabeza, si no hay frambuesas, no importa, no te preocupes. Al otro día viene y me dice, Argentina Cook, Argentina Cook, me decía. Argentina Cook, cocinera, claro. Me decía, tengo algo para usted, tengo algo para usted. Me abre la cámara del lugar y me había mandado un charter a Australia a buscarme cinco cajones de frambuesas. Te puedo creer. Es que yo dije, qué bien una cajita de las del súper. O sea, ¿qué hago con todas esas frambuesas? Hace potre ahora. Claro. ¿Aquí le has potre? Hermano, me dijo. Así que se pudrieron las frambuesas, usted trepa para ponerle un postre. Y me mandaron un charter a Australia. Yo sé que estoy pensando toda esta locura que estás contando, que por ahí es inimaginable para la mayoría de nosotros. No, sí, es inimaginable porque la verdad que es un cuento que es raro. Es raro. Una mina como vos se aburriría. A los dos meses, ya, déjame ir al campo. Sí, no, me sentía presa. En realidad, me pasaba a buscar una limusina a la mañana, a las 8 de la mañana, y yo trabajaba más o menos 10 horas, 12 horas. Y tenés que estar stand-by, se llama. Ellos te dan un teléfono. Si a ella se le ocurre a las 3 de la mañana comerse un omelette de queso, vos tenés que ir, o sea, no dormís tranquilo. Durante dos meses y medio está bien. Te pagan. Cada vez yo te iba a decir, debe haber un dinero interesante. Ni te dicen cuánto te pagan. Ellos te pagan lo que ellos creen que vos les diste. O sea, a los dos meses y medio, ellos te dan un sobre y eso es lo que vos valés. ¿En serio? ¿No hay un arreglo previo? No hay un arreglo previo. Pero pará, vos sabés que no te van a arreglar con dos pesos. Yo sabía que era algo importante, que seguramente era algo que iba a poder contar. ¿Y te sorprendió? No me digas, la cifra no me interesa, pero te sorprendió. Mi casa, fue mi casa. ¿En serio? No te puedo creer. No te puedo creer. Increíble, pero además, nada, no soy famosa, no era famosa, nada de... Si tienen televisión ahí en Brunei, a la princesa le gustará un programa de charlas. Te lo voy a presentar. No, son cosas rarísimas, son caprichos. Son caprichos que ellos dicen, porque imagínate que podía pagar al chef del mejor, gran del mundo. Bueno, pero le gustó tu onda. No, bueno, es más, cuando yo estaba, hacía una semana se había ido Rod Stewart, que había hecho un show particular para 15, 20 personas. En el baño. Claro. Había estado Whitney Houston y uno de sus hijos le encantaba, porque ellos no pueden salir mucho de su país. Entonces había visto por internet Disney. Entonces el señor le contrató... A Mickey, venga, venga a Mickey. No solo a Mickey, le contrató todo el show que hacen en el Magic Kingdom. Se lo llevó en containers a Brunei. Una grosería. Por eso, son cosas que uno te pasan una vez en la vida. Y ese día cerraron Disney. Y ese día... No está Mickey. Y ese día está... No, bueno, sí. Pero bueno, esas cosas. Sí, Jiménez, qué loco. Y todo esto, los libros no lo ponés, ¿no? Los libros tienen que ver solamente con la cocina y... Sí, no, algunas anécdotas tras cuento. Por ejemplo, el primer libro que fue bestseller, el cualquiera puede cocinar. Sí. Conté la anécdota de que la abuela de mi marido, cuando me conoce, leía Las Manos. ¿Viste esas viejas que leen Las Manos? Bueno, ya no existe más y murió a los 100 años. Sí. Me leyó Las Manos. ¿La gitana era, no? No, no, no. Era española. Mira. Lola del Olmo. Idy Barney se llamaba. Mirá. Y me leyó, leía Las Manos. Tenía como un don de leer Las Manos, pero predijo cosas grosas en la familia y todo el mundo la conocía. Bueno, y a mí me dijo, vas a escribir un libro. Me dijo, y a partir de ese libro te va a ir muy bien, me dijo. Yo dije, ¿qué libro? 18 años tenía yo. Digo, ¿qué libro voy a escribir? Lo único que puedo llegar a escribir, o sea, que yo ya estaba estudiando cocina, dije, bueno, algo de cocina. Claro, luego de receta de algo, sí. Y el cualquiera que puede cocinar, en sus primeros tres años, llegó a seis ediciones. Impresionante. Y lleva ahora, ¿cuánto? Lleva ahora, están en la 12 edición. Qué bárbaro. Y escribís vos, te sentás vos, o tenés un equipo. Sí, ahora tengo, bueno, mi mano derecha, Oki, que en realidad ahora ya sabe cómo pienso, ya sabe cómo hablo, y entonces pensamos las recetas juntas, y bueno, ya los últimos libros, es como que ya ella redacta mejor que yo. Pero todas estas historias, digo, como las que contaste recién de la princesa, y tu incursión en la tele, porque también fue muy, lo que yo no sé si vos pensabas ser famosa y estar en la tele. Vos empezaste en radio, ¿no? En continental. Empecé con el Cholo Gómez Castañón, en radio, porque también lo conocí a mi marido. Y entonces, bueno, el Cholo me dijo, ay, ¿no querés dar unas recetas por radio, los viernes, que por ahí estaba relajado, que la gente lo escucha en el campo? Vos sabés que te voy a decir una cosa, que leyendo, antes de que vinieras, leía algunas cosas, ahí me di cuenta que eras vos, ya que después trabajamos juntos, pero yo lo escuchaba. Claro. Lo usaba a la mañana, ¿no era? Los viernes a la mañana, los viernes a la mañana. Y yo iba en el auto y escuchaba las recetas de esta loca, porque no estaba muy bien esa chica, no estaba bien. No estaba bien, nunca estuve bien, pero bueno, empezó como, y bueno, arranqué con el Cholo, estuve como tres años en continental, y que la gente se enganchaba terriblemente con la receta, y no, no, el Cholo me decía, no, no, y cada vez duraba más la sección, y bueno, y un día un productor de televisión, Carlos Ben. Sí, Carlitos Ben, claro. Que en realidad su productora comercial trabajaba con el Cholo, le dice, che, esta chica dará para tele, no sé cuánto. Y le dije, esperá que le pregunto al marido, dice, porque le va a cambiar, o sea, si esta chica va a la tele, el bordo se pone un loco, claro. Claro, y me llamaron un jueves de Canal 9, que arrancaba de 9 a 12 con Mavi Welles y Mavi Mazurka. Claro, te acordás, claro. Y me dijeron, no, querés probarla, te van a llamar de la tele, me dice el Cholo. ¿Vos te parece? Me dice, le pregunto a Mariano, no, dejá que yo le pregunto. Mariano tu marido. Mariano mi marido, exacto. Y me dijeron, bueno, un jueves, me dijeron, bueno, venía una prueba de cámara mañana, viernes, a las 8 de la mañana. Digo, qué sé yo, bueno, fui, no había nadie, era la única que hacía prueba de cámara. Y dije, bueno, qué sé yo, viste, además, yo, un desastre, se me cayeron las cosas al principio, no tenía nada para cocinar, eran dos boludeces así que tenía, se me cayó una y dije, ay, bueno, señor, si se le cae, lo limpia, y no sé qué. Una pavada como si lo hubiera. Bueno, y esa sos vos. Y así fue que me dijeron, bueno, no les arrancás. Y yo dije, no les arranco, viste, ¿qué voy a hacer? Y así, sin nervios, sin nada, como me pasó toda la vida de decir, bueno, si sale, sale, si no sale, no sale, se quema, se quema, se quema, no. Relajada. Y ahí terminaste después, bueno, hiciste un camino bárbaro. Bueno, sí, bárbaro, no sé. No, bueno, sí. No sé si bárbaro, después arranqué desnuda en medio de un caño, qué sé yo. No, terminamos, me había olvidado de eso también. O sea, de ahí a ponerse en bola. Claro, porque de repente que... Pero bueno, vean qué loco todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, trabajaste con Jorge. Que la gente era una cosa que, claro, era como un personaje que ni importaba nada, el ridículo, y bueno. No, ¿sabes qué tú pensando? ¿Cómo cambió todo los programas de cocina? ¿Se imagina la señora que es un poquito más grande? A esta doña Petrona, a ese andulfo, en el baile del caño, con Juanita atrás. Yo a Petrona, según me han contado, era bastante rea. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y yo me la hubiera... ¿Te digo? Que en esta época hubiera hecho de todo, yo creo, doña Petrona. ¿En qué sentido? Porque fue una jugada. Fue una... Ah, ella. Claro. Claro, en este contexto, claro. En este contexto, yo creo que debía tener una personalidad muy versátil, muy... Me parece que... Sí, yo siempre tengo... No sé, creo que lo dije, a mí, para mí, que la odiaba Juanita. ¿Vos decís? Sí, Juanita, y Juanita me parece que le escupía la comida. No, no crees. ¿Vos decís? Bueno, tenemos que ir allá, Romy, qué lástima, mirá qué linda que venía, todo. Dos cositas. Sí. La primera, vos tenés un libro también y yo tengo otro. Sí, yo tengo... Hacemos intercambio de libros. Ahí está, hacemos intercambio de libros. Que este, bueno, es el... Cualquier hombre puede cocinar, para que te das cuenta, ahora ya en tu nueva etapa con criatura joven. Exactamente. Entonces... Con nueva hija. Ahí está. Acá tenés, mirá, este. Yo te amaso, mirá, este. Por esto creo que los chinos... Los chinos. Ha nominado mejor libro del mundo. Y esa es la mano del sultán. No, de mi marido, una pena, pero bueno. Bueno, este, no vas a aprender a cocinar, ya lo conocés, este. Sí. ¿Por qué será que lo queremos tanto, este... No, pero... La nueva edición. Lo vamos a leer nuevamente. Cómo no, amiga. Y, perdón, mi amigo Carlitos D'Aquila te invita a comer. Cómo no, vamos a ir. Ni más ni menos. Pero, por supuesto. Hay un restaurante divino, Casa Mía se llama. Me encanta, Casa Mía, vamos a ir. Ahí vamos, Casa Mía. Ahí vamos. Gimé, un placer, un gustazo. Igualmente, igualmente, un beso para todos. Ay, por la chiqui. Un beso para todos. Nosotros nos vemos... Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.